¿Qué poco me conocieron en vida? ¿Y qué poco saben de mí tras mi muerte? ¿Es este el rostro de un hombre blando? ¿O es la serenidad de un auténtico rey? Los nobles me tuvieron por débil, pero pronto se dieron cuenta de su error. ¿No son sus rostros acaso el reflejo del horror? Uno tras otro, entendieron que mi brazo era más firme de lo que daban a entender mis actos. A mis pies, las cabezas de los nobles rebeldes, aún rezumando sangre, rodean la cuerda de la que cuelga lo que queda del más levantisco. Mirad, les digo extendiendo el brazo, voy a construir una campana que se oirá en todo el reino. Y pensabais que tañería por mi beatería, y ahora suena con toques de muerte. Solo, sin más compañía que mi mastín, al que sujeto con brazo firme, les insto a mirar a mis pies. Pedí consejo a la abad de San Ponce de Tomeras, cuando esos mismos nobles, que ahora yacen a mis pies, pensaron que podían contravenir mis órdenes. Provocaron alteraciones y desconcierto en todo el reino. ¡Me desobedecieron! El abad, sin decir palabra, segó las coles que sobresalían del huerto. No dijo una palabra más, y yo lo entendí. En esta lobrega sala, casi una mazmorra, el resto de nobles comprendieron. Yo soy Ramiro II, el rey de Aragón, el que accedió al trono para cumplir el deber de continuar un linaje. El que lo abandonó cuando lo dio por cumplido. La historia me asociará a una campana y a una leyenda sangrienta. No importa. Es mi derecho como rey hacer que se me obedezca.